Lista, 25 frutas y verduras que pueden comer nuestros perros. Bien sea por premio o por variar un poco su alimentación, buscamos darle frutas y verduras a nuestros perros pensando que, si son buenas para nosotros, son buenos para ellos, pero lo que no sabes es que estás cometiendo un grave error ya que existen muchísimas clases y tipos que en vez de ayudar, lo que harán será perjudicar la salud de nuestra mascota. A continuación te dejamos una lista de 25 frutas y verduras que sí pueden comer, algunas más que otras con cierta moderación. 1. Manzana. 2. Perá. 3. Melocotón. 4. Plátano. Aunque no es bueno abusar, dar algún trocito de plátano muy de vez en cuando a un perro no es malo. No a todos los perros le cae bien, pero ahí observa si tras ingerir un trozo de plátano tu mascota tiene diarre, deberás quitar por completo este aperitivo de su dieta. 5. Melón. 6. Sandía. 7. Fresas. Las fresas son buenas para perros, a muchos les encanta su sabor y además son ricas en fibra, minerales y vitamina C. 8. Arándanos. Consumidos con moderación y de forma ocasional comer arándanos es bueno para tu perro por los antioxidantes que proporcionan. 9. Piña. La espiña con moderación tiene muchos beneficios para los perros y además se utiliza como remedio casero en caso de que un perro se coma sus propias heces. 10. Papaya. 11. Mango. 12. Tomate o jitomate, ten cuidado de no darles tomate verde o inmaduro. 13. Zanahoria. Este es un clásico, una de las mejores frutas y verduras que pueden comer los perros. Las zanahorias son buenas para ellos, ya sea como ingrediente en el pienso, en la comida casera, cocidas o trocitos de zanahorias crudas de vez en cuando son una chuchería para perro excelente. 14. Alubia verde. 15. Guisantes, contienen magnesio, proteína vegetal y vitamina B2. 16. Espinacas, en pequeñas cantidades. Estas aportan fibra, vitaminas y antioxidantes. Las podemos añadir cocinadas como complemento de la comida de nuestro perro. 17. Calabaza. La calabaza también puede darse a los perros. Algunas personas la utilizan como ingrediente de la comida casera para su perro si este sufre estreñimiento. 18. Patatas. Los perros pueden comer patatas, mejor heridas o al horno y sin sal. 19. Boñatos. 20. Brócoli. Es una verdura buena para los perros, aunque tampoco conviene abusar de ella, ya que en exceso que puede provocarles gases. 21. Espárragos. Puedes darle a tu perro de vez en cuando algunos trocitos de espárragos crudos o cocidos, o añadirlos como parte de un plato que contenga otros ingredientes. 22. Lechuga. 23. Apio. El apio es una de las mejores verduras para perros, así que úsalo en algunos de tus platos caseros. 24. Remolacha. Si pueden, pero con moderación, porque tienen un ligero efecto laxante, y si nos pasamos, le puede dar diarrea a nuestro perro. 25. Naranjas. El apio es unaiedad. Gracias por ver el video.